La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nunca nos separamos nosotros, pero cuando estaba en el hospital La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El 23 de junio del año pasado, Lady se levantó con un dolor en un ojito Ya al día siguiente se levantó con un dolor en una piernita Ese día le hicieron el tag cerebral Le salió una inflamación en el cerebro Y debido a esa inflamación fue donde le diagnosticaron mielitis hemorrágica El médico me llamó y me dijo que por la infección que había tenido en el cerebro Le había afectado la médula espinal Y que las posibilidades de que ella volviera a caminar eran imposibles Mi mamá me levantó, ya no estaba caminando Nunca sabía que me iba a dar esto Yo pensaba en los días, volvía a caminar Le dije al doctor, ¿qué pasó con mis piernas? Yo no las voy a poder mover Y cuando, el momento que me dijeron eso, pues es llorar A veces uno la ve llorando sola Y le pregunto a uno por qué Y dice que porque ella no puede caminar ni ir a jugar con sus hermanitos Y yo me siento impotente Mira mami Mami, gracias por tu hermanito, estás llorando A mí me gustaba caminar con mis hermanos, correr Yo he extraído caminar harto Que con ellos voy a correr Jugar con ellos Poco a poco hemos comenzado a salir adelante Y asumir la situación de la niña Cuando la niña salió del hospital Fue duro conseguir un colegio Porque en los colegios que yo iba a mirar Que no había rampa Que no estaba el director Que no estaba el coordinador Ya nos vinimos a vivir acá En esta zona donde estamos viviendo Y pues ya le encontré Colegio a la niña Y ya llevo una semana estudiando Cuando empezó a ingresar el colegio Ella se motivó mucho Sus tareas muy bonitas Estoy muy contenta de llegar De venir a la escuela Porque hay hartos mamíquitos Que yo extraño ver Ella es mi profe Ella es la que me está saludando Hola profe Estoy bien Bien Luna Ella es muy inteligente Es muy compañerista Le gusta ayudarle a la profesora Ella está en todo Ella demuestra esas ganas Que tiene de vivir Ella no se compleja por nada Ella sigue en su lucha Y ella dice que cuando menos piense Ella se va a levantar a caminar ¿Te quiero mucho? Te quiero mucho Mañana vengo Vale, mi amor Te espero Si no me llamo ¿Todo se es para Ignacia? ¿Cupito? Bien doctora ¿Ya estás lista para trabajar nuevamente? Sí Cuando llegó Teletón Pues yo no lo podía creer Cuando me llamaron Y me dijeron Que la niña había salido Favorecida para la rehabilitación Yo me sentí feliz Y como pude Pues la llevo a las terapias Casi me va despertando el cuerpito ¿De verdad? Eso es una excelente noticia Cuando la primera vez Que la llevé a la rehabilitación Pues la niña estaba muy floja Casi no se sentaba Y ya pues ahí A medida de eso Ella ya fue yendo más seguido A las terapias Y ya ella se volteaba sola Se sentaba sola Ya pues empezó también A bajarse Y a subirse de la silla El día que no va a terapia La extrañan Incluso a la doctora A ella le gusta Que motive a los otros pacientes Que tiene ahí Y dicen los otros pacientes Que esa alegría Que siente la niña Esas ganas de vivir Motiva a que sigan adelante Las terapias para nosotros Significa que la niña evolucione más Para que se vuelva más independiente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué más? ¿Ya me cortaste? Sí, está más linda que nunca A pesar de que mi hija Está en una silla de ruedas Ella sigue siendo la misma persona De antes Sigue siendo alegre Compañerista Esa es hermanita Es hermanita Es hermanita con el papá Yo creo que para mi hija Los hermanitos Las han motivado A seguir adelante Así sea la prueba más dura Pero uno tiene que seguir adelante Y no mirar nunca hacia atrás Le doy muchas gracias a Dios Por haberme dado una hija así Que me enseña Y enseña a las demás personas Que uno tiene que valorar lo que tiene Leito me enseña A tener más respeto hacia la vida Y yo le agradezco mucho a ella Por esa semilla tan hermosa que tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!